El primer campeonato intercantonal por el deporte de 2019 desarrollado en la ciudad de Loja trajo buenos resultados para el deporte calvense, tal es el caso de la delegación de baloncesto femenino donde Calvas alcanzó el vicecampeonato. Por esto conversamos con Michelle Torres, quien además fue premiada como la mejor jugadora de esta disciplina. La participación que tuvimos fue muy buena ya que cada una de nosotras, de las que conformamos el equipo, dábamos lo mejor de nosotros en cada partido para hacer quedar bien a nuestro cantón, para poder conseguir dejar en alto al cantón Calvas, ya que muchas de las veces no lo hemos propuesto y ahora lo logramos, logramos dejar en alto al cantón Calvas. La preparación del equipo, a decir de la deportista, fue exigente, pero al mismo tiempo necesario, ya que sin la dedicación y el esfuerzo que se necesita, el equipo no podría lograr los resultados que se esperan. El cual nos preparó físicamente y mental, parte de la Academia Don Bosco, estuvimos un tiempo entrenando ahí, después ya lo contrataron para que nos entrene como selección de Calvas y llevamos dos meses, tres meses aproximadamente entrenando para poder representar al cantón Calvas en los Juegos Intercantonales. Menciona que el apoyo de sus padres fue fundamental, a pesar que la participación fue por todo un cantón. Alentándome, ayudándome a poder levantarme y demostrar lo que puedo, por parte del resto de mi familia, por medio de mensajes, llamadas, estuvieron haciéndose presentes y apoyándome, dándome palabras de aliento para poder enfrentar cada partido que tenía. Por parte de mis amigos también recibí mensajes, llamadas. Tras la participación en estos intercantonales, se genera el rumor de que la deportista no se encuentra dentro de las edades comprendidas para participar, cosa que es aclarada, además de hacer pública su fecha de nacimiento en las redes sociales. Yo soy nacida el 2 de enero del 2004, y no sé si será por el logro que obtuve, que dicen eso, pero la verdad, todo el esfuerzo que yo di en este campeonato, lo hice por amor a mi cantón. Invita a quienes deseen practicar cualquier deporte a hacerlo, ya que esto les traerá muchas alegrías. Invito a todas las personas, a todos los jóvenes, a que practiquen el deporte y nunca se den por vencidos ante algún problema que tengan.